Rescate policial de Cacomixcle, cachorro herido en Ciudad de México Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México extendieron su deber más allá del bienestar humano al rescatar a un cachorro de Cacomixcle herido. El pequeño animal fue descubierto por vecinos de la unidad habitacional Fuentes Brotantes, en la delegación Tlalpan, quien al parecer había sido víctima de un atropello. Preocupados por su estado, los vecinos colocaron al animal en una transportadora de plástico para brindarle cierto grado de protección mientras esperaban asistencia especializada. Tras recibir el reporte, las autoridades acudieron al lugar y evaluaron la situación. Para asegurar un manejo adecuado del animal herido, solicitaron el apoyo del Grupo Azor, parte de la Brigada de Vigilancia Animal, quienes son expertos en el rescate y tratamiento de diversas especies de animales. El equipo especializado del Grupo Azor examinó el Cacomixcle y constató que, aunque herido, seguía con vida. Inmediatamente procedieron a trasladar al cachorro a las instalaciones de la Dirección General de Brigada Animal, localizada en el Canal de Chalco. Ahí el animal recibirá atención médica especializada para evaluar su estado de salud y emprender las medidas necesarias para su recuperación.